Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión Ha salido la nueva, a Sneak Peek Vamos a ver de que se trata Es algo de Miss Marvel por lo que se ve Vamos a ver que viene Vamos a reaccionar en 1, 2, 3 Dice Sneak Peek número 4 de Agosto Vamos a ver Reacción en 1, 2 Ah ya esta la camara, 2, 3 A darle Mi Marvel Esta bueno, esta bueno, esta bueno Bueno es el uniforme de la serie Y yo ya Se que por aquí Que por aquí viene El Tier 3 Miren, despacito, despacito Ahí lo tenemos Si, si, si El Tier Tier 3 Confirmado A ver si podemos que se vea mejor Bueno, ahí esta Confirmadísimo Tier 3 de Miss Marvel Seguramente si viene Estamos a viernes El martes que hubiera Martes 23 Habrá un parche Y capaz que mañana también O No sé El domingo puede que haya Un Sneak Peek Es muy raro que Habieran sacado En la semana no sacaron nada Vieron Es muy raro Así que bueno Espero que les haya gustado el video Cortito Para que sea tan largo Ya es el traje de Miss Marvel Puede que venga a romper el meta De combate A sacárselo a Valkyria No sé No sé Esperemos que sí Estaría bueno Es un buen personaje Tiene buenas animaciones Así que bueno Ahí nos despedimos Con el Tier 3 de Miss Marvel Kamala Khan El que debe estar contentísimo Es Pulisita Escarlata Está enamorado De ¿Cómo se llamaba la actriz? No importa Pero le gusta la actriz Y justo Hace de Miss Marvel Así que Perfecto Nos vemos Chau 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 Ahora sí Chau Dejen su like Y miren los últimos videos Activen la campanita Chau 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 Chau